seguimos haciendo reacciones vamos con otro pedido de los suscriptores que lo han pedido populosamente y agitadamente esta gente ahí vamos 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 got guana es una banda entonces de reggae yo creo que la más grande de chile vamos a escuchar un tema dime vamos a ver qué tal es un tema antiguo me dijeron me pidieron varios no pero yo preferí porque había varios en directo preferir a un disco porque me gusta escuchar las canciones también como le buscan los recursos en las grabaciones y en los estudios y vamos a escuchar este disco entonces creo que el disco se llama madame jamaica no sé si o por lo menos por la tapa por lo que dice la canción dime a ver qué tal pasamos un coco ahí vamos abajo de la palmera qué lindo qué lindo acá este es para tomarse un malibú con piña el que no lo probó se lo aconsejo muy rica de vida abajo de un paraíso no importa donde estés esto es música espectacular acá están haciendo a nivel instrumental están metiendo no creo que son casi siempre la música en general de lo que es este tipo de reggae utiliza una trompeta un trombón a vara no y un saxo casi siempre en los apoyos de vientos y lo están utilizando a los dos costados no está lo están paneando no la batería al medio y el teclado clásico no es un teclado clásico no que va apoyando no y casi todavía no entró una guitarra creo que solamente teclado hasta ahora ver y la guitarra está a la derecha dime que no es así que seguro yo te buscaré a ti amor lo sé dime si alguna vez la dulce sensación de amor en mí tiene una entonación muy rara esto está bien del reggae fíjense la entonación final que tiene digamos cosas que me gustan que me gustan porque le dan le dan digamos aportan a la canción y después bueno el paneo lo que le digo la guitarra a la escuchen bien todas esas cosas para que entiendan la música como se la se la ponen en los oídos para que la escuchen de esa forma y formen el completo de la canción la guitarra que hacen que que es un clásico del reggae no la batería siempre a baranda y después cuando hacen el cambio no cuando termina la estrofa hacen un paneo a tones y termina casi siempre en un redoblante súper súper ajustados se escuchen eso porque tiene unos armónicos espectaculares es un clásico del reggae es un sistema es así en casi todas las canciones y después a este lado tienen a la derecha a la izquierda el teclado el teclado hace lo mismo que la guitarra lo que hace que hace que que lo hace hace un juego no van y vienen en la misma en el mismo tono que la guitarra no y lo que les digo la voz tiene muchísimos recursos recursos están haciendo también un clásico del reggae que son los coros y las octavaciones pero la voz principal tiene un montón de matices es hermosa vamos a escuchar un poquito cuando entran y miran el juego que hace de la voz que mete unas particularidades muy buenas la dulce sensación de amor en mí es muy buena muy buena ese recurso buenísima bajo al medio presten la atención a las voces y presten la atención a la guitarra ahora en el medio junto con el bajo te meten otra guitarra una guitarra que va haciendo va casi siguiendo lo que hace el bajo está muy bien la concepción del tema un temazo hermoso y todo fue quedando solo se apagó la luz en tu interior yo sé que si y fue dolor perdona mi visión de esto buena toma de voz y cada vez que fue así perdimos algo bueno entre tú y yo eso es una guitarra que tiene un guagua y tiene metido un efecto que lo que es como que lo enfrasca y escuchen como el guagua le da ese como esa oscilación y queda buenísimo queda buenísimo la guitarra de este lado y el teclado no se mueven en toda la canción es de apoyo y siempre eso va a mantenerse siempre lo que fuera que entró una guitarra al medio en un momento con el bajo que va por todos lados en el reggae el bajo fundamental haciendo apoyos y sobre la misma escala que está concebida la canción y el cantante es buenísimo el cantante es buenísimo tiene unos matices en la voz geniales y cada vez que fue así perdimos algo bueno entre tú y yo no, este claro, este claro, es una guitarra y estoy seguro que dime que no es así seguro yo te buscaré a ti amor lo sé dime si alguna vez sembraste la dulce sensación de amor en mi terrible arregla el bajo está totalmente pero saturado de bajos digamos casi siempre en los bajos del reggae se torna ¿no? a tirar desde medios a graves ¿no? porque van apoyando pero ese está saturadísimo está casi al borde de digamos de saturado de graves perfecto perfecto te mata estar al lado tuyo me ha sanado el corazón que buena la guitarra del medio que buena la guitarra del medio de hecho en toda la canción lo que van variando es al medio que te meten una guitarrita ahora esta es súper delicada haciendo lo que le digo es muy Wilders este arreglo que fueron los que empezaron con este tipo de sonido y escuchen es como jugar en la misma cuerda ir hacia abajo y hacia arriba ¿no? haciendo una cosa que queda delicada espectacular escuchen la guitarra que va al medio ha sanado el corazón con, 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 con atrás quedó el orgullo si en verdad buscamos solución para los dos que vos que tiene te flaco y cada vez que miro en ti encuentro más alivio que dolor y cada vez que miro en ti encuentro más alivio que dolor y estoy seguro que dime que no es así seguro yo te buscaré a ti amor lo sé que te más dime si alguna vez este tema es para ir conduciendo así tranquilo con la mano afuera ¿eh? la mano afuera no del coche no, no la saquen afuera la mano adentro relajado luego esta es una canción para, para, para una tarde en cualquier lado yo lo que yo digo no es necesario tener dinero para esto es lo bueno de la música que esto digamos no puede ser rico puede ser pobre pero yo por ejemplo digo en la Argentina amargo obrero es una bebida muy de pobre de, 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 de gente que digamos de obrero ¿no? la misma marca te lo dice ¿no? y yo digo no hay nada más más placentero que tomarte un amargo obrero que es la bebida del pueblo con una canción como esta que, que esto no importa el dinero que tenga esto lo puedes disfrutar ¿me entiendes? lo que te digo no, no, no necesitas y encima ahora con todo esto de internet que no tenemos en la época de los ochenta, setenta para conseguir un cassette o un disco de esto tenía que tener un alto nivel adquisitivo no era fácil conseguir música tenías que ir de un amigo que por favor me prestás un CD que te lo voy a devolver era todo un tema llegar ahí y ahora con esto tenemos que aprovechar esto así que esto tómenselo con un amargo obrero es una canción buenísima sembraste la dulce sensación de mormir venía a hablar de la construcción como me está gustando la bicarrita vamos que más, bandón eh, bandón que más o muchachos esto es una, digamos no se puede hablar nada a nivel, digamos porque respetan todos los cánones del reggae, ¿no? respetan esta banda es ultra clásica del reggae utiliza todos los recursos pero también, también un cantante de la puta madre todos los instrumentistas son geniales una canción súper bien construida hermosa y ¿qué le va a decir? son buenísimos son buenísimos y aparte tiene una historia en Chile increíble y en toda Sudamérica es una banda muy respetada a nivel de Sudamérica y hasta te diría que mundial yo no estoy seguro pero creo que vinieron a Mallorca esta gente yo no lo fui a ver pero vinieron aquí estuvieron en un festival de reggae que se hizo y la verdad que son reconocidos mundialmente estos tipos son capos capos muy buen tema muchas gracias entonces Dime de Godwana el disco entonces creo que era que se llamaba algo de Jamaica Jamaica Inc no me acuerdo como era el disco pero buenísima buenísima grabación aparte muy buena a nivel sonido y muy buen tratamiento de todos los panellos que usaron clásicos del reggae no se pueden digamos no puedes escapar a nada esto porque en el reggae digamos está todo escrito pero está súper bien construida y con matices muy buenos el cantante tiene unos matices en la voz espectacular y el tratamiento que le dieron digamos el paneo de cada cosa estuvo dentro de lo que es la generalidad del reggae pero con el grave los bajos del grave me sorprendieron un poco estuvieron más todavía arriba de lo que es normal en el reggae de bajos y después todo lo demás está dentro de los cánones pero muy bien muy buena grabación y muy buena la construcción de la canción hermosa hermosa lo que digo para relajarse la canción está buenísima gracias gente acuérdense de suscribirse vamos tengo dos entrevistas de esta semana así que no me dejen solo apóyenme tenemos que ser ahí 1500 ahí en instagram reventarlo el amigo se vlade el lunes y el jueves con arte elegante a las 8 con arte elegante 20 horas de chile y a las 19 horas con el amigo se vlade el lunes así que estar atento ahí y bueno preparen preguntas que ustedes van a ser los principales ahí los protagonistas de la entrevista así que yo voy a tratar de ir buscando va a haber 3 moderadores ahí vamos a tratar de ir buscando las preguntas que sean más interesantes y y tratar de hacer una entrevista que sea amena que se sienta cómodo el artista como siempre tratamos en esta comunidad y tratar de sacarle cositas que ya he visto dos o tres entrevistas que le han hecho a los artistas y voy a tratar de ir por otro lado no de ir de cosas triviales ni que ya le han preguntado en 4 o 5 sino que cosas que que vayamos descubriendo de él que nadie le haya preguntado ser un poquito original ahí y bueno y a ver cómo sale gracias gente arrivederci